El gallego Carlos Núñez llenó el Teatro Fantasio de Navia el pasado martes 23 de julio. El gallego se ganó al público con sus tablas y simpatía pero también por tocar en compañía de la banda local, La Reina del Truébano. Luis Feito dirigió a unos 40 músicos, entre gaiteros y percusionistas, para acompañar al prestigioso músico ante nada menos que 400 personas. No es la primera vez que La Reina del Truébano toca junto al músico. La primera vez hace ya 30 años y fue en un festival francés. El de Navia fue el segundo concierto que Carlos Núñez dio este año en Asturias dentro de la gira de su último disco, Celtic Sea. Un trabajo con el que reivindica la música celta. Núñez abrió el año musicalmente hablando en Gijón, pues dio su primer concierto de este 2024 en el Teatro Covellanos y ahora hizo parada en el Occidente. El Ayuntamiento de Navia organizó la cita y quedó encantado con el concierto y la acogida del público. La concejala de Cultura Patricia Rodríguez está convencida de que el concierto será recordado como uno de los grandes. Llega a Normandía, Normandía es una hermana en la caja de Bretaña y está reunida por el famosa Michel. La cita y el día de contacto del amigo variedad y está reunida por el journalists y están apoyando las simuelyas y celebr hitchventionales. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.